En la vida solo necesitas oxígeno, agua, comida y poder dormir. El resto de cosas que si obtienes y deseas son lujos. ¡Lujos! Cosas que elevan el placer de vivir. Los lujos son caros. No necesitas un físico estético, pero lo quieres. Entonces come sano, entrena, entrena sin querer entrenar, comes sin querer comer. ¿Quieres una equitipo de persona en tu vida? Pues cultívate, crece y hazte más interesante para esta persona. ¿Quieres un auto malcatal? Pues veje trabajando y obtenlo. Pero te tragas tus excusas. Siempre serán ridículas porque no te mereces nada más en la vida que lo que pagas. Hay que ser coherente entre nuestras acciones y nuestros objetivos en relación. Pues lo único que comprueba que te mereces algo es haber dado todo lo necesario sin importar qué. De lo contrario no estuviste a la altura. No te lo mereces. ¿Por qué no te perdonas? Porque fallaste ante alguien que también falla. Porque fuiste imperfecto ante alguien que también es imperfecto. No. No debes de ser tan cruel contigo mismo simplemente porque fuiste humano. Por el amor de Dios, ya. Date ese trago de autocompasión. Sí, fallaste. ¡Coño! ¡Te salió mal! Pero un error no puede ser toda tu identidad. No puedes reducir todas tus genialidades al simple hecho de que una vez cerraste. También fuiste amor incondicional. Has regalado lo mejor de ti por alguien. Has sacrificado mucho por otros. Has preferido hacer que otros rían cuando morías por dentro y solo querías desahogarte. Hasta has perdonado a muchos otros. No. No te puedes joder tú mismo si hasta eres mejor que la colección de todos tus errores. Sí. Te mereces este perdón una y mil veces más. Quiere. Quiere. Pero que no te anclen. El amor y el afecto por alguien más pueden cavar tu propia tumba. Ah. Sencillo. Las relaciones evolucionan conforme lo hacen los individuos que la integran. Si tus vínculos cercanos se niegan al avance, se van a convertir en una mochila para ti que vas a todo pulmón hacia adelante. Y mientras más se niega, esta persona se vuelve un objeto más pesado. Hasta convertirse en un ancla que te deja fijo en el mismo lugar que él. Toda conexión de valor que tengamos debe de tener intención de apoyo y crecimiento. De lo contrario será una total pérdida de tiempo porque no hay intención. Y este es el único motor al cual le podemos echar combustible de apoyo para que este individuo avance con nosotros. Lo siento. Si es así, aunque duela con cojones, estás anclado y tienes que cortar la soga.